Paso a la segunda entrevista del día con segundo Camilo, Camino, analista económico y político para hablar sobre Ecuador tendrá reactivación pese a cortes energéticos. ¿Qué tal Camino? Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Hola, buenos días Estefi. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Bueno, Camino, para entrar ya en materia, ¿por qué Ecuador llega a esta situación? ¿Es solamente por una cuestión climática? ¿Hubo falta de previsión, falta de inversión? Porque básicamente la energía es hidroeléctrica. Lo escuchamos. Bueno, mira, creo que hemos llegado a un punto en donde salir de la situación actual va a tomar bastante tiempo y esto lo tiene que saber la ciudadanía. Adicionalmente a eso va a costar mucho dinero, dinero que en el momento actual Ecuador no lo tiene. Esto implicaría aumentar el gasto de inversión, sobre todo en el sector eléctrico, sobre todo el tema de las hidroeléctricas y que este gasto de inversión sea canalizado de una forma urgente e inmediato para que el problema vaya disminuyendo. Esto es algo que debió preveerse ya, como sabemos, en informes desde hace algunos años atrás, donde se mencionó el problema de la crisis energética que iba a surgir en el año anterior y que esto podía terminar en el 2025, 2026 y las cosas se podían arreglar. Es decir, ya había varios documentos donde se mencionaba esto. Adicionalmente a esto, ya un ex ministro de Energía y Minas fue juzgado políticamente. Debemos recordar que fue censurado en la Asamblea Nacional el ex ministro Santos Alvite por el problema de la crisis energética y donde se mencionaron muchos de estos informes, donde claramente había problemas en la ejecución presupuestaria de ese ministerio y que todavía sigue existiendo. Es decir, este problema va más allá solo de las lluvias. Es un problema donde también claramente hay un tema de gestión pública. Ese tema de gestión pública es el que todavía no se termina de solucionar. Bien, economista. Y también pues los apagones continúan esta semana y el Ministerio de Energía informó de la reducción de horas de cortes de electricidad en todo el país debido al mejoramiento de las condiciones hidroeléctricas. Sin embargo, ante el anuncio de reducción realizado este domingo, se desconoció cómo se modificará el cronograma de cortes difundidos. En ese sentido, pues cómo evalúa la efectividad de las medidas de austeridad energética implementadas por el gobierno como estos apagones programados. Nuevamente, por más allá de que llueva, de que las condiciones climáticas mejoren en el país, como podemos observar y tú mismo lo has mencionado, todavía no se ha mostrado una planificación adecuada en los cortes energéticos. Pues esta planificación adecuada, pues evidentemente no se da por un tema de gestión pública otra vez. Deberíamos tener ya al día de hoy una planificación de todos los cortes en todas las ciudades, en todos los cantones del país, con sus diferentes horarios. Pero vemos que esto no ha sucedido. Y esto no ha sucedido pues claramente porque todavía el ministerio, las personas que están involucradas en la planificación de los cortes, pueden pensar de que puede llover con una mayor cantidad y esto podría mejorar la condición climática y entonces cambiar los horarios nuevamente. Pero sí sería adecuado de que todas las semanas amanezcamos con un horario y un calendario adecuado durante toda la semana para poder programar nuestras actividades. No solamente el sector privado, sino también el sector público, los pequeños empresarios, que son los empresarios que más pérdidas económicas han tenido durante estas semanas de apagones. Y claramente lo hemos visto con cifras de hasta 80 millones diarios por pérdidas económicas causadas por los apagones que se vienen dando durante estos 15 días. Economista, ¿y de qué forma afecta o afectará esta crisis energética y los incendios al crecimiento del PIB en Ecuador? Bueno, el Banco Central ha dado su previsión macroeconómica de crecimiento del PIB hasta hace unos 15 días, donde claramente no había sucedido lo de los apagones, tampoco había sucedido lo de los incendios. Los incendios tal vez juegan un rol menor en el tema de la economía en todo el país, pero el tema de los apagones claramente sí que juega un rol importantísimo. El Banco Central mencionaba que Ecuador iba a crecer en el año 2024 en 0.9% comparado con el año 2023. Esta cifra está bastante alejada de la realidad. Primero, el Fondo Monetario menciona que Ecuador tiene previsto crecer alrededor del 0.1%, el Banco Mundial alrededor del 0.6%, la encuesta de expertos de economía en el Ecuador alrededor del 0.8%. Entonces sigue siendo una previsión bastante optimista y notar que esta previsión que sacó el Banco Central a mediados de septiembre no habían sucedido los apagones es muy optimista y dada toda la situación económica que ha sucedido por las pérdidas económicas generadas por los apagones, sobre todo para los empresarios y para la empresa privada, pues esto pudiese terminar en alrededor del 0.3% con suerte. Es decir, la tasa de crecimiento para el Ecuador en el año 2024 va a ser muchísimo menor a la que se tiene previsto en la actualidad. Economista, y ya en la parte política, ¿cómo afecta esta situación? ¿Cómo perjudica la popularidad del gobierno y también la confianza en las instituciones? Bueno, hay una encuesta de Gallup que acaba de salir, que es la que está circulando en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde le dan al presidente Novoa al 31% de intención del voto, seguido de Luisa González y tercero Jan Topi con el 15%. Esta encuesta que la hace una empresa internacional fue hecha antes de los apagones y vemos cómo el presidente ya ha comenzado a caer algunos puntos porcentuales en su intención del voto, mientras que otros candidatos, por poner un caso puntual, el candidato Topi había empezado con el 7% de intención del voto y ahora tiene el 15% de intención del voto. Entonces, ahí tú ya vas viendo varias diferencias que se van generando a partir del tiempo que va pasando hasta que sean las elecciones. Esto no se contabiliza con los apagones. Habrá que ver cómo la ciudadanía va a sentir los apagones en el ámbito político. Muy probablemente el más afectado sea el candidato presidente Novoa y de esta forma, pues entonces a lo mejor los otros dos candidatos que están segundo y tercero respectivamente en esta encuesta y que no solamente están segundo y tercero en esta encuesta, sino en todas las encuestas, comiencen a aumentar su participación electoral en intención del voto. Precisamente esa era la siguiente pregunta, economista. ¿Qué impacto general puede tener esta crisis en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, la crisis energética no se va a solucionar en el cortísimo plazo. Es decir, esto no quiere decir que en octubre nosotros ya vayamos a dejar de tener apagones. Ojalá que sí, pero como yo lo veo bastante complejo, bastante complicado, esto probablemente llegase a terminar inclusive a finales de diciembre, si es que no se toman las medidas adecuadas. Y esto claramente acercaría mucho más el periodo hacia el tiempo electoral. Y si sucede esto, pues el mayor afectado evidentemente va a ser el gobierno central y su candidato y el presidente de la República. Entonces, en este sentido, los otros dos candidatos, como les decía, Luisa González y Jan Topis, que son los candidatos que están segundo y tercero respectivamente en todas las encuestas, pudiesen comenzar a tener un mayor crecimiento en su participación de intención del voto. Esto puede complicar las intenciones claramente del presidente de la República en su reelección. Bien, economista, y ya en la parte, pues en el ámbito internacional, ¿por qué en países vecinos como Colombia y Perú no tienen apagones como en Ecuador? ¿Qué es lo que influye? Bueno, la previsión de lo que ha venido sucediendo, la inversión en infraestructura y sobre todo el mantenimiento en su obra pública enfocada en el ámbito energético, es lo que ha ayudado a que estos dos países pudiesen contener la crisis climática que tenemos. Porque la crisis energética nace una crisis climática, pero la crisis climática no es la única causante, también hay un problema de gestión pública, como lo he venido diciendo. Entonces, este problema de gestión pública sí que Colombia y que Perú a lo mejor lo han tenido con una mayor previsión y lo han logrado contener de la forma adecuada, de tal manera que pudieron darle mantenimiento adecuado a su obra pública enfocada en el ámbito energético, y esto evitó que tengan recortes energéticos en la medida que tiene Ecuador, donde hay cantones y lugares, en los diferentes cantones donde tienes recortes de hasta 12 horas. Eso es impresionante realmente, porque claramente no puedes planificar de forma adecuada tus actividades, y si esto sucede en lugares donde hay empresas, microempresarios, pues esto dificulta la creación de recursos monetarios, de recursos financieros para estas instituciones. Así es. Ocho de la mañana y 31 minutos. Ya para ir finalizando, Economista, ¿cómo evalúa la percepción del mercado internacional sobre la economía ecuatoriana en este momento? La economía ecuatoriana en este momento tiene varios problemas. Estamos hablando en este momento de uno de todos sus problemas, de la crisis energética, pero también hay una crisis de seguridad, también hay una crisis de generación de empleo, también hay una crisis social. Es decir, Ecuador, tal como lo ve el mercado internacional, en este momento no es un país que pueda recibir grandes inversiones extranjeras. De hecho, las cifras de la superintendencia de compañías lo muestran. Es decir, la inversión extranjera directa todavía no crece en medida de lo posible. Y eso que se han creado algunas leyes económicas urgentes que han buscado estimular la atracción de inversiones. La misma ley no más apagones, como le denominó la Asamblea, que buscaba la atracción de inversiones extranjeras para el sector energético, no lo ha conseguido. Entonces, tú ya ves claramente que el sector internacional tampoco ve con buenos ojos al Ecuador en el sentido de poner inversión en este país. Y mientras no se contenga, no solamente la crisis energética, que esto ha agravado la situación social y política y económica del país, mientras no se contenga la crisis de seguridad, entonces eso sí que va a generar problemas. Cuando se contenga la crisis de seguridad, Ecuador puede pensar en recibir mayor cantidad de inversión extranjera. Bien, muchas gracias por ese completo análisis segundo y también puedes brindarte otra invitación para que nos acompañes aquí en Unoticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefi. Un abrazo. Así es. Ahí estábamos con segundo camino analista económico y político para hablar sobre la reactivación pese a los cortes energéticos en Ecuador.